La propuesta Volamos Juntas, Volen Chuntes, de Adrián Pastor Climent, es la ganadora del cartel del primer concurso convocado por la Concejalía de Igualdad que dirige María Conejero con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre. De los cuatro carteles presentados al concurso convocado por el Ayuntamiento de Alicante ha sido elegido el de Adrián Pastor, que se convierte en el cartel oficial del Ayuntamiento de Alicante para recordar y para incentivar a la lucha contra la violencia machista en este año 2021. El Día de la Conmemoración contra la Violencia Machista es el 25 de noviembre. Mi idea desde el principio para el cartel era cambiar absolutamente todo lo que estaba como muy estereotipado, es decir, todo lo que era muy negro, muy rojo, entonces lo que quería darle era protagonismo a la mujer, por eso de ahí utilizar el color. Entonces la primera idea básicamente fue dos manos, una que coacciona a la otra y que intenta, la otra se libera como de esa mano, entonces para mostrar más claramente esa liberación lo que se me ocurrió es incorporar el tema de la mariposa y en este caso varias mariposas de varios colores corporativos, reflejando esa liberación, ese escapar de la violencia de género, pero al final dándole protagonismo a la mujer que era lo que a mí me interesaba. Esta convocatoria artística, puesta en marcha por la Concejala de Igualdad, apuesta por la participación de la ciudadanía, involucrando a esta de manera diligente en sus actividades y campañas, no únicamente como público objetivo, sino como público protagonista y socio activo de cambio y transformación. Se presentaron cuatro propuestas y tras la deliberación del jurado el día 23 de septiembre, la propuesta ganadora, con el lema Volamos Juntas, es del joven arquitecto Adrián Pastor. La deliberación del jurado, compuesto por técnicos municipales de áreas transversales, valoró de manera unánime la imagen positiva y fresca de esta obra, evocadora de libertad y sin duda de supervivencia, de superación y de hermandad entre mujeres.